Con una tremenda respuesta de parte de atletas oaxaqueños, se realizó la sexta edición de la carrera 11K del Instituto Politécnico Nacional en Oaxaca. En el marco del 80 aniversario del Politécnico Nacional, varios estados festejaron el domingo 22 de mayo con una carrera atlética, y Oaxaca no fue la excepción. Con más de mil corredores, se efectuaron los 11 y 5 kilómetros. En punto de las 7 de la mañana, arrancaba la justa pedestre. Cada uno de los participantes en los 11 kilómetros salió a toda velocidad de Avenida Juárez con rumbo a Avenida Universidad, para después tomar símbolos patrios, donde se encontrarían con los atletas que en punto de las 7.30 salieron para cubrir la ruta de los 5.000 metros. Con mucho colorido y aun cuando era complicado por el tráfico, los participantes disfrutaron del recorrido, culminando las dos modalidades en las instalaciones del Centro de Educación Continua Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional de Santa Cruz, Cocotlán. La primera posición en la rama varonil de 11 kilómetros fue para Rafael Vázquez Fierro, quien tras 34 minutos y 12 segundos cruzó la meta, seguido por Javier Julián López Pérez con 37 minutos y 57 segundos, quedando en la tercera posición, Miguel Ángel López Pérez con 38 minutos y 40 segundos. En los 11 kilómetros femenil, Marilu Jiménez Martínez conquistó la posición de honor con tiempo de 42 minutos y 30 segundos, dejando segunda a Claudia Adriana Martínez Morales con 43 minutos y 34 segundos y el tercer sitio se lo adjudicó Luisa Peña Vázquez con 43 minutos y 53 segundos. En los 5.000 metros rama varonil, Carlos López Hernández llegó primero, deteniendo el cronómetro en 15 minutos y 50 segundos, seguido por Jaime Ponce Ignacio con 16 minutos y 25 segundos y en tercero arribó a la meta Ernesto Martínez Rodríguez con 16 minutos y 50 segundos. En la femenil, Angélica Valencia Reyes con 20 minutos y 5 segundos fue primera. En la segunda y tercera posición, subieron al podio Guadalupe Rodríguez y Vanessa Ángeles García respectivamente. Con imágenes de Abad y Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.